¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, de acá del Ecuador, del sur del Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Les pido que se suscriban a mi canal y pues también activen la campanita, donde que desarrollo diversos videos desde el enfoque, desde la mirada de la psicología y desde la filosofía. Estos dos campos se pueden aplicar en diversos contextos, analizando los factores económicos, políticos, sociales, culturales. Desde la mirada psicológica se puede ir reflexionando sobre estos diferentes elementos. El día de hoy quiero desarrollar este video que titula Diego Ruzarín versus Carlos Muñoz o Carlos Máster Muñoz, como quieran llamarlo. Diego Ruzarín versus Carlos Muñoz. Y digamos un elemento de todo esto, vamos a analizar la psicología de las masas, entre otros factores. La psicología de las masas tiene que ver cómo, de alguna manera, las masas se comportan en las redes sociales, en el Internet, en la era digital, en YouTube. ¿Sí? Cómo se comportan las masas en YouTube, cómo se comportan las masas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Internet en general, en el mundo digital. Y por supuesto también en lo que es los medios de comunicación de masas tradicionales, como es radio, prensa, televisión, etc. Y pues las masas históricamente desde la psicología han sido reflexionadas desde muchos años antes en la historia con Le Bon, con Freud, con Sigmund Freud, con el mismo Eric Fromm, entre otros autores, psicólogos, filósofos, incluso economistas, incluso economistas ligados a los temas de marketing, cómo influir, influenciar en las masas. Y eso también es parte de la psicología del consumidor. Cómo se comporta el consumidor, cómo se comporta la población, cómo se comporta la gente en las masas, y qué es lo que está consumiendo esa masa. Y aquí tenemos a dos influencers muy importantes. Tienen gran peso en las masas, tienen gran peso en la psicología, en la mentalidad, en el estilo de vida, en la conducta, en la práctica cotidiana de las personas. En YouTube tienen mucho peso. Diego Ruzarín tiene un canal de YouTube con aproximadamente, un poquito menos, pero aproximado a 800 mil suscriptores. Es decir, es un canal con gran peso en el mundo de habla hispana. Y de igual manera, Carlos Máster Muñoz, como está así en su canal de YouTube, tiene más de un millón de suscriptores. 1.1, 1.2 millones de suscriptores en su canal. Y cada uno de sus videos, lo que diga el uno o lo que diga el otro, van a tener gran peso, gran influencia en YouTube. En las redes sociales, en el Internet y en los medios de comunicación. Pero más, estamos hoy hablando de redes sociales, de Internet, de la era digital. Entonces, estos dos influencers tuvieron un debate por allá en marzo del 2021 aproximadamente. Y pues, esos debates, este debate entre Diego Ruzarín y Carlos Muñoz, ha calado mucho en las masas, ha calado mucho en los algoritmos de, no sé si llamarlo algoritmos o la inteligencia artificial, el Big Day de YouTube. La red neuronal de YouTube recomienda mucho sus videos y pues me ha tocado analizar desde el punto de vista de la psicología de masas, desde la psicología sistémica, desde la psicología del consumidor. Tomando algunos referentes, como Le Bon, como Freud, como From, pero además con otros elementos de lo que sucede en la agenda de YouTube, en las redes neuronales, en los algoritmos de YouTube. Y cómo, por qué nos recomiendan a estos dos y por qué se ha generado toda una polémica, un debate. Y bueno, a las masas nos, nos, o les, depende de cómo lo miren, les gusta el contexto, el contexto y el conflicto y los debates. Asimismo, tengo otro video que prácticamente ha sido el único video que caló en las masas, donde que hice una pequeña reflexión sobre el debate entre Agustín Laje con Roxana Kramer y otro video entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Son dos videos que yo les dejo acá abajo en la descripción y que ya he analizado el tema. Espero seguir analizando este tema de los influencers, de los youtubers que tienen más de, más de 10 mil, más de 50 mil. Otros se aproximan al un millón de suscriptores. Es decir que hoy el peso de la data, del Big Day, de la data y estadística de los canales de YouTube, influyen, por eso se le llaman influencers, influyen en la conducta, en el comportamiento de la generación millennial y los post-millennials como los centennials, etc. Entonces, la mentalidad de estos dos personajes generan que se replique su mentalidad y se polarice las redes sociales. Por un extremo, los que apoyan a Diego Ruzarín, este mexicano influencer, diseñador, que es autodidacta respecto a la filosofía. Los dos son mexicanos, Diego Ruzarín y Carlos Muñoz. Entonces, Diego Ruzarín más se auto percibe, se auto identifica más como un post-marxista, como un post, más que como post-marxista, como un nuevo comunista, como un nuevo marxista. Parece que su discurso está justamente en eso, ¿no? Y el contexto mexicano da para que los socialistas, los post-marxistas, los filósofos de izquierda, progresistas, entre comillas, progresistas, pero bueno, sería progresista. Entonces, en ese discurso ideológico, filosófico, politológico, psicosociológico, está Diego Ruzarín en esa línea. Es un diseñador de alimentos, ha creado unas plataformas virtuales como Food Sofía, complementando su visión filosófica, epistemológica, con el tema del consumo. Ha criticado mucho a los vendehumos, y hay muchos seguidores del pensamiento de Diego Ruzarín. También su discurso llega mucho. Y por otro lado tenemos a Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es un licenciado, conoce mucho sobre economía, sobre derecho, sobre negocios, tiene una maestría en el tema de innovación de negocios, y es un influencer también poderoso mexicano, y ha sido muy criticado por Diego Ruzarín por ser vendehumos, y viceversa, Carlos Muñoz le ha criticado mucho a Diego Ruzarín en el mismo debate y en otros videos por su exceso, de llevar en exceso la filosofía, la crítica negativa, como ustedes hayan visto en el debate entre estos dos, en marzo del 2021. Y Carlos Muñoz está más bien en la línea más individualista, más liberal, más, es un, bueno, es un experto en negocios, más allá de que convenzca o no convenza a la gente, pues es un empresario, de alguna manera, emprendedor, y pues que ha escrito muchos libros, más de 11, de 12 libros ha escrito entre el 2014 hasta la fecha, pero su visión ha sido muy cuestionada por Diego Ruzarín, y Diego Ruzarín ha criticado a personajes como Carlos Muñoz, a Jurgen Klarik, y a otros personajes que según Diego Ruzarín son vendehumos. Y al mismo tiempo, Carlos Muñoz ha cuestionado el exceso filosófico, el exceso de pensamiento negativo, del exceso, y su práctica apegada, por supuesto, a un cierto tipo de socialismo, de un cierto tipo de comunismo, de progresismo colectivista, Carlos Muñoz ha cuestionado la visión únicamente contextualista de los fenómenos, de los hechos de Diego Ruzarín, y Diego Ruzarín, en cambio, ha cuestionado la visión sin contexto de coach, Diego Ruzarín es un crítico de los coach de negocios, y ahí podríamos ir viendo varios elementos. No voy a hablar mucho porque ustedes pueden ir a YouTube y ver el debate completo, ver las entrevistas que les hacen a cada uno. Entonces, lo cierto es que YouTube se ha polarizado. Aquí hay un dilema en el pensamiento, una polarización del pensamiento, pues podemos ver elementos en común. Los dos son mexicanos, están en el contexto mexicano, los dos son millennials, es decir, que están entre los 30 a 40 años, aproximadamente, los dos son millennials, y que tienen un peso, los dos son, de alguna manera, influencers, y yo lo que invito más bien es a ir más allá de los dilemas, de centrarse solamente en el uno o en el otro, comparar información, claro que son dos polos de alguna manera opuestos, pero como les digo, tienen elementos en común, y más bien mi invitación es ir a más allá de este dilema, y más bien hablar de un multilema. Un dilema es cuando hay dos polos opuestos, o aparentemente opuestos, y las masas, la conducta del consumidor de las masas, están predispuestos a ver esas polémicas, a ver esos enfrentamientos, a ver esos conflictos, y esto sucede mucho, porque también sucedió en un debate que fue en febrero del año 2021, entre Gloria Álvarez de Agustín Laje, también les pusieron como si fueran dos visiones únicas, pero si es que utilizamos los multilemas, yo hablo de los multilemas, y explico un poco qué es un multilema, les dejo acá abajo en la descripción de este video, lo que es un multilema, que permite superar monolemas, y permite superar los dilemas, aquí hay un dilema entre Carlos Muñoz, y Diego Ruzarín, pero más allá de esos dilemas, lo que siempre estoy invitando en mi canal de YouTube, es a pensar en multilemas, en múltiples lemas, en múltiples discursos, en múltiples creencias, en múltiples mentalidades, en múltiples conductas, y visiones de la vida, y de la sociedad en general, y de los individuos, entonces yo les dejo acá abajo en la descripción, vayan ahí, explico qué es un multilema, pero en términos generales, es no polarizarse mucho, únicamente con uno o con otro, yo creo que no hay que caer en el simplismo, de dos personajes, los debates siempre contraponen una tesis, versus otra tesis, que por lo visto es medio contrapuesto, pero mi invitación es a buscar a otros personajes, y comparar la información, comparar los discursos, un poco más en la línea del pensamiento, de Diego Ruzarín, podrían estar, pero con diferente perspectiva, bueno, aquí me he equivocado, les voy a corregir, aquí es Darío, porque hice otra diapositiva parecida a esto, Darío Zeta, es un apellido medio complicado, pero en resumen sería Darío Zeta, entonces aquí estaría el filósofo, y él sí es filósofo, porque Diego Ruzarín es más diseñador, desde la perspectiva académica, académicamente Darío Zeta en Argentina, sí es filósofo, entonces recomiendo ver la filosofía, la filosofía y los videos en YouTube sobre Darío Zeta, también les recomiendo sobre el canal de YouTube de Sabrina Tortora, que es una venezolana que vive en España, que tiene un canal de YouTube que se llama Preguntas Incómodas, también pueden revisar los videos de la liberal economista y liberal económica, y bueno, no es economista, ella es politóloga, Gloria Álvarez, quien sí es economista es Juan Ramón Rayo, que también les recomiendo, Axel Kaiser, tiene también varios videos, él es un abogado chileno, que les recomiendo muchísimo, Axel Kaiser, Gloria Álvarez y Juan Ramón Rayo, son desde la perspectiva de un abogado, cómo se mira la economía y la política, en el caso de Axel Kaiser, desde una politóloga como Gloria Álvarez, liberal, cómo mira el tema de la economía, de la sociedad, de la política, Juan Ramón Rayo, él sí es un economista, tiene su propio canal de YouTube, y hace análisis muy interesantes de la economía, y de la política, y de la sociedad, y los individuos, Javier Milei, un economista también muy importante, que les recomiendo, está de candidato a tema, bueno, ya no candidato, ya ganó como congresista en Argentina, él es un economista liberal, que les recomiendo mucho, de ahí, en el campo filosófico, tenemos a Paul Beatriz Preciado, que es una, es una filósofa transgénero, que les recomiendo, hace análisis en contra del capitalismo, ella es una postmarxista, similar a Diego Ruzarín, pero, ella es una filósofa, y habla de los temas de género, Roxana Kramer, también es una filósofa, que tiene su propio canal de YouTube, se llama a sí mismo como su nombre, como Roxana Kramer, y habla de filosofía, habla de género, habla de economía, es una filósofa, apegada a la economía, un poco más socialista, más socialdemócrata, está, sí, en la línea de, en la línea de Diego Ruzarín, y de ahí tenemos al economista, Mohamed Yunus, que es también un, un progresista en economía, que, les recomiendo que analicen los videos de Mohamed Yunus, en el caso de que quieran reflexionar sobre economía, sobre política económica, cómo entender la economía, los negocios, la sociedad, de alguna manera es progresista, está más hacia el liberalismo, hacia la centro izquierda, hacia la socialdemocracia, desde el punto de vista económico, Mohamed Yunus, pero sería importante que comparen su discurso con el de Diego Ruzarín, con el de Carlos Muñoz. De ahí tenemos al psicólogo y filósofo Jordan Peterson, que tiene una, una visión un poquito más aproximada a Carlos Muñoz en algunos aspectos, pero Jordan Peterson, a diferencia de Carlos Muñoz, él es un psicólogo que analiza la sociedad, a los individuos, y de ahí tenemos a Agustín Laje, tengo yo varios videos analizando los debates de Agustín Laje, los discursos de Agustín Laje, que también les recomiendo, él es un filósofo, un paleoliberstario, con mucha influencia, también tiene más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube, si es que quieren aprender una filosofía diferente a la de Diego Ruzarín, les recomiendo Agustín Laje, Agustín Laje sí estaría un poquito más en la línea, en algunos aspectos de Carlos Muñoz, y al famosísimo Robert Kiyosaki, que también sería importante analizar su discurso económico, su discurso psicológico, su discurso filosófico, porque tras sus discursos, sus frases, hay un mensaje, entonces la invitación mía en mi canal de YouTube, está bien tener dos tesis, como la de Diego Ruzarín y la de Carlos Muñoz, pero es mucho mejor tener otros insumos, otros autores, otros discursos que permitan comparar, e ir más a profundidad de algunos elementos, que han debatido estos dos personajes, ampliar el espectro, ampliar la mente y comparar información, comparar fuentes, y ahí sí sacar nuestras propias conclusiones, vayan a la descripción de este video, ahí les voy a dejar otros análisis, que hago de la psicología de las masas, de psicología política, de psicología económica, psicología individual, etcétera, entonces les dejo en la parte de acá abajo, y sobre todo siempre pensar en multilemas, con esto me estoy despidiendo, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, ayúdenme a compartir esta información, muchas gracias, pasen bien, chau chau. Gracias. 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 Gracias.